Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up, and bend over Let your back out to the Coquinova, so fuck up Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Pensando en coger un atajo Conocí a alguien, pero no sé nunca encajo Al menos que seas tú Baby, te quiero aunque digas lo contrario Llevo seis meses solitario, pero Hoy salí con los muchachos, ah, baby Let's see a baby Let's see a baby Let's see a baby En esto, tú sabes cómo hacerlo Dame todo lo que tienes, baby No hay tiempo de hablar Put your ass into it You know how to do it Y aquí van mis 100 gramos aplicados Y aquí van mis 100 gramos aplicados Me descubrí que nadie sabe, ni siquiera ella Tiene un remolino bien grande aquí En este espacio Entonces recuerda, en los remolinos no podemos aplicar Tenemos que brincar ese espacio Porque si no el cabello se va a abrir de forma natural Y se van a terminar viendo las extensiones Y quién quiere que se le vean las extensiones Nadie Pues terminamos Y miren ¿Te gusta? Me encantó Me encantó Equipo Quedó súper bonita Se ve lindo, miren, véanlo Papá, mucho ojo Porque te robo la herencia, plebe Mucho ojo, chicas Porque linda me veo Entonces Lo hago rico pa' convencerte Está con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Chari tiene un culo bien grande Las nenas me hagan el feo Hay varias que quieren salir de paseo Ya hasta me dejan que grabe video Por eso es que ven que te fuiste Ya no estoy tan triste O el hombre del que te enamoraste Ya no existe No sé qué me diste Ni por qué lo hiciste No sé qué me diste